Gracias por continuar con nosotros, este es nuestro interlínea semanal, está acompañándome Bania de la Cruz, muchas gracias, y Fernando Velázquez, gracias por estar con nosotros este fin de semana. Que termina y, pero bueno, yo creo que algo que marcó principalmente el ambiente político en el municipio es esta calorada, hasta caloradas meses de trabajo, incluso ya comisiones, comienzan ya a haber ciertas polémicas, pero yo diría que son polémicas un tanto gratuitas, un tanto empujadas por el desconocimiento de los reglamentos, de la gente que está entrando, a lo mejor no están muy actualizados, porque muchos de ellos, lo platicaba con Adolfo Pons, pues tienen experiencia, pero muchas cosas han cambiado en la dinámica municipal desde entonces, y por otro lado, pues también, de alguna manera este asunto de la salvaguarda, que de alguna manera hacen algunos elementos, concretamente Salvador Ramírez Arbote, el regidor, que me queda claro que está en el ayuntamiento, precisamente para, de alguna manera, funcionar como un tanto como guardabarreras. Entonces, entre funcionarios pasados, señalamientos de Héctor López Antillana, con este faltante millonario que detectaron, empieza a tener un clima ya más enrarecido. Entonces, no sé qué piensan ustedes, Vania, tú estuviste en estas mesas de trabajo, estuviste también en la rueda de prensa de López Antillana, pues ya no está tan terso el ambiente. Así es, a mí me parece que ya esta luna de miel que se había manejado en el municipio, estos primeros 30 días, 40 días, en que todo había sido como vamos a conocer, nos vamos a platicar de dónde vienes y qué color te gusta, bueno, ya se acabó. Y bien mencionas esta parte del desconocimiento de los reglamentos, en ese sentido yo rescataría dos pláticas que se tuvieron por ahí. La primera fue una frase de Sergio Contreras, donde dice que el hecho de que los regidores sean regidores ciudadanos no los exime de conocer la ley. Y bueno, pues sí, porque esto puede derivar en estas polémicas justamente de las que hablas por el desconocimiento. Y lo segundo, sobre Salvador Ramírez Sargote, pues lo comentó Medina justamente ayer, que bueno, pareciera que este bloqueo de poder llevar una entrega a recepción más ágil o más transparente, pues pudiera estar ahí comprometida justamente porque no quiere la oposición que salgan todas las irregularidades o las inconsistencias de la pasada administración. Definitivamente creo yo que estos primeros dos meses de la administración del PAN han sido sorpresivos, pero más tirándole a la decepción que a algo positivo. Uno se esperaría que López Santillana, en compañía de todo un gabinete más que experimentado y una fracción de regidores del PAN también que acumulan mucha experiencia en sus respectivas trayectorias, pues no se, no tropezaran en asuntos que parecen simples de atender. Caso puntual, por ejemplo, la entrega a recepción, que también hay, lo que uno no se explica es cómo después de prácticamente 50 días de que hayan asumido el poder, apenas comenzaran a preocuparse de cómo se revisaba el expediente que les dejó la pasada administración y demás. Entonces, ahorita obviamente ya están con el asunto sobre las rodillas, ya están, la Comisión de Hacienda la semana pasada tuvo un debate interesante en cuanto a, bueno, cómo le vamos a hacer para finalmente llevar a cabo esta revisión, finalmente deciden facultar a los directores para que pidan información a los ex directores, algo que legalmente pues no suena muy bien, porque los encargados es la Comisión de Hacienda, no nada más, y creo que esa facultad no puede ser delegada con la mano en la cintura. Yo creo que sí el PAN entró desencanchado, como es un término que hemos referido bastantes veces, y no veo por dónde, en el caso de la entrega a recepción, pueda finalmente llevar o terminar a buen puerto esta revisión. Y lo que implica ello, esto, ¿no?, que sería dejar todas estas anomalías que cacarearon, pues que finalmente los ex directores salgan con la mano limpia, ¿no? Y lesos, ¿no?, de esas comparecencias. Tú estuviste precisamente en el inicio, Fer, cubriendo la administración de Bárbara Botello, yo no recuerdo ni siquiera, incluso en aquella que también fue muy crispada entre Ricardo Sheffield y Vicente Guerrero, nos remitimos después a la de Bárbara Botello y Ricardo Sheffield, no, vamos, se había superado la entrega a recepción, yo creo que en las primeras 15 días de la administración, no sé si estoy mal, o sea, realmente se ha extendido muchísimo por esta serie de revisiones que empiezan a toparse, decía Adolfo Bons, los chamaquearon, ¿no? Cualquiera pudiera pensar que este asunto de pedir la información de los ex directores y apretar los tiempos para que entreguen su información, pues fue de manera maliciosa precisamente para dejarles poco tiempo de respuesta. Pues bien, pues esto no es así. Realmente es, parece, pareciera darse a entender que dentro de esa revisión no se dieron cuenta de las cuentas como las tenían dentro del proceso formal de entrega a recepción, que yo creo que ahí es donde se debe de solventar todo esto, vamos, no hay otra manera. Sale este faltante millonario y entonces es cuando facultan, es el viernes cuando aprueban esta solicitud. El viernes y el lunes se remeten con esta rueda de prensa, un tanto timorata, porque tampoco tuvieron elementos para poder señalar dónde venían estos faltantes, vamos con claridad, o quiénes serían los indiciados. Y de alguna manera justifican una cosa con la otra, ¿no? Es como esta, debatíamos sobre la estrategia, si había una estrategia o no en las acciones que están emprendiendo políticamente en la administración. Pues a lo mejor no hay estrategia o no, o se improvisa una estrategia o más bien una postura, pero una postura que no deja de agradarle a nadie, ¿no? Porque al final, pues sigue esto flotando, vamos, los escribía incluso Arnoldo Coyar también en su columna, el pan solapa la corrupción del PRI, ¿no? Porque al final no hay una claridad de estos faltantes a quién se la atañen y si realmente la Contraloría Municipal, cuando estaba Alberto Padilla, panista también, pues tuvo en su haber la atribución de detectar estos faltantes. Has tocado el punto, uno de los puntos claves de este tema, porque hay que puntualizar que precisamente la Contraloría es la instancia encargada de coordinar el inicio, proceso y culminación, bueno, la culminación hasta donde le tocó a Alberto Padilla, de la formación del expediente de entrega-recepción. Es un expediente que se forma desde febrero, en este caso de este año. Entonces, no es de que cada director pueda decidir qué información da y qué no. Digo, hay parámetros, hay puntos que están establecidos legalmente que todos los directores de área deben de dar y no hay vuelta de hoja. Aquí ahora resulta que no les dieron la información que era correcta y bla, bla, bla. Entonces, sí cabe, sí va la pena preguntar, bueno, ¿dónde estaba Alberto Padilla y su equipo que tenía, se supone, revisar este expediente para que precisamente no se provocaran situaciones como la que estamos viendo ahorita? Bueno, también creo que Santillana y quienes lo hayan asesorado para dar la rueda de prensa resbalaron al tratar de decir, bueno, nos faltan 295 millones de pesos, pero no podemos asegurar que es ilegal. Yo creo que se apresuraron al hacer esta rueda de prensa porque primero debieron dejar pasar este plazo que tienen los exdirectores precisamente para, una vez que ya los datos que no se hayan solventado, ahora sí con los pelos de la burra en la mano decir, nos falta tanto dinero y ya nos dijeron que no saben dónde quedó. Entonces, a partir de aquí vamos a emprender tal o cual acción legal, cosa que ahorita no sucedió y simplemente creo que fue un golpe mediático que se les revirtió, ¿no? Sí, se pretende, Vania, que en este tiempo que nos queda, el tiempo que le quedaría a los exdirectores para dar explicaciones, se solvente este faltante de 300 millones de pesos. Fíjate que yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es que este documento de entrega-recepción se está malinterpretando por los propios regidores como si fuera una auditoría. Sí. Y entonces han puesto ya un cronograma, ayer aprobaron un cronograma donde los exdirectores o exfuncionarios van a tener que entregar cuentas el 11, a comparecer a más tardar el 11 de diciembre. Sin embargo, ni siquiera el total de las direcciones actuales han solicitado información o aclaraciones a los exfuncionarios. Entonces, bueno, ahí pues va a ser un, pareciera que va a ser un documento pues medio mocho porque no va a venir completo. Y en el segundo tema de la rueda de prensa yo también tocaría dos puntos. El primero creo que fue una rueda que se adelantó mucho, se anunció con mucha antelación, sin toda la información y causó mucha expectativa. Y la segunda fue esta evidente ausencia del contralor municipal, el contralor ciudadano, que bueno, en otro momento ese debió ser el punto medular donde se diera a conocer quién es el contralor, qué es lo que va a hacer. Y bueno, pareciera que el contralor se ha mantenido dentro de su oficina justamente porque... Importante ese detalle. ...cuando él salga a decir qué es lo que falta, se va a evidenciar lo que no hizo Alberto Padilla. Y entonces me parece que esta ausencia del contralor en esa rueda de prensa en particular fue una estrategia que justamente no midieron y lo que dice Fernando se les vino de regreso. Sí, yéndonos a un análisis más político, ¿vale la pena, vale la pena todo este galimatías en el que se han metido para cubrir a Alberto Padilla? ¿Vale la pena realmente hacer todo este operativo, esta rueda de prensa, la solicitud de información a los ex directores solamente para no señalar que realmente el papel de Alberto Padilla, pues, dejó mucho que desear, en su haber no tiene las explicaciones para justificar esta ausencia de 300 millones, 294, digo, los que desean, digo, así sean 10 millones, al final de cuentas estamos hablando de recurso público. Vamos, y no faltante por lo menos ese desvío, a lo mejor se fue a otra dirección, a lo mejor canalizar o no el hecho, por ejemplo, del presupuesto del Instituto de la Mujer, creo que es medular porque sacan dinero de una institución para apoyar un programa o una estrategia interinstitucional. Si ese es el caso, pues, entonces, ¿dónde está la mano de Alberto Padilla para hacer notar este tipo de cuestiones en caso de que no se hayan seguido los reglamentos consecuentes? Entonces, viera la impresión que están protegiendo a Alberto Padilla y de alguna manera también ciertas cuentas que quedaron ahí varadas. ¿Vale la pena realmente? Vamos, estamos hablando de un personaje. Sí, Alberto Padilla fue muy cuestionado, no solamente, no ahorita, sino también durante, a partir de media, del media administración de Bárbara Botello, ante estas presuntas anomalías, digo, se dicen presuntas porque aún no están legalmente sustentadas, sustentadas. Ahí Alberto Padilla sí fue personaje central, pero ahorita también hay que precisar que la Contraloría muchas veces generó expedientes que terminaron archivados. Esa es la versión que hasta ahorita nos han dado. ¿Por qué? Porque la transparencia, la verdad, es nula en ese tema. En cuanto a investigaciones concluidas y que ya está en expediente, uno no sabe. Digo, cabe mencionar que Alfredo Ling, el lunes, comentaba que eran 83 los expedientes que tenían ahí archivados y que el PRI y el VERDE, pues simplemente no habían querido votar en el cabildo y lo bloquearon. Pero creo que ahora esta rueda de prensa y que el faltante y demás, creo que más bien obedece a la presión que siente Santillana y el gabinete y toda la administración de tener que decir algo a la gente. La ciudadanía que percibió que durante el trienio de Bárbara se cometieron atracos, que dejaron las arcas vacías y demás, Santillana al no saber cómo manejar esta presión, pues sale y dice, tenemos un faltante de 295 millones de pesos. Pero ahí incluye cuestiones que la verdad ocultas información para que parezca más negativa de la que en realidad es. Hablaba de 21 millones de pesos para obras complementarias del Parque Industrial Las Colinas, pero resulta que estas obras complementarias eran obras que le correspondían al INTEL a hacer y ahora el PAN se las está cobrando a la administración PRI Verde. Hay incluso una suerte ahí de confusión incluso y desconocimiento precisamente de esta parte, porque asume que como son obras que se tienen que hacer, me imagino que él trata de equiparar esa obra como lo que se hizo en el Parque Industrial de Santana, donde las afectaciones, los caminos, pues corren. Sí, pero el convenio de colaboración entre el INTEL y el municipio fue muy claro y esas obras le corresponden al INTEL. Desconocimiento total. Que el PAN ya quiera cobrársela al villano favorito, que es el PRI y el Verde, ahí lo hace mediático, creo que ahí sí es bastante criticable esta actitud. Otro que le hace falta dinero para las gasolinas de las patrullas. Entonces, a media semana en una entrevista con Radiorama, Argote puntualizaba este tema. Es que nosotros compramos más patrullas, más equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública. Evidentemente necesita más presupuesto para abastecer de gasolina a estas unidades. Entonces, creo que le salió mal la jugada a Santillana y creo que desgraciadamente, una vez más, a pesar de todos los señalamientos, no va a haber realmente castigo. ¿Qué es lo más importante? Yo también considero que esta rueda de prensa no estuvo suficientemente sustentada. No hubo miembros del ayuntamiento tampoco que estuvieran respaldando la posición y los argumentos del alcalde. Estaba acompañado de miembros de su gabinete, pero no personajes claves de la administración. Y bueno, considero que si la intención era dar una respuesta rápida a la ciudadanía sobre lo que está pasando, pues faltó decir qué se va a hacer, no en materia de operativa, sino quiénes van a responder por esos faltantes de acuerdo a como los vaya presentando la administración. Y este argumento de que no estamos señalando a alguien y no estamos responsabilizando a nadie, pues a mí me parece en lo personal un poco flojo, porque evidentemente había directores de área. Entonces, si estás detectando que en un área en particular está faltando recurso o no tienes claro dónde quedó, pues evidentemente se le llama al exdirector para saber qué pasó. Y el hecho de no querer meterte en un problema por señalar actores, pues resultó contraproducido. Pero ese es el detalle, que metes muchos recursos faltantes a una bolsa. Por ejemplo, metieron también lo del DAP. Digo, ahí realmente el esquema del cobro corresponde al Congreso local revisarlo y no es un déficit que haya generado Bárbara Botello, por más que sea la mala del cuento. Sí, tuve una actitud timorata, se culparon cosas que no debieron de haberse culpado, que se utilizó, digamos, para inflar. Yo me imagino que lo hizo para eso. Los casinos, 10 casinos, que bueno, realmente fueron autorizados en administraciones españistas. Y ahí sí dicen, no, bueno, no sabemos desde cuándo. Y al final el papel del contralor. Yo nada más les dejaría esto para pasar rápido a otro tema. Bueno, si van a comparecer los exdirectores con los directores, pues entonces que el contralor ciudadano también reciba la comparecencia del excontralor. Digo, al final de cuentas es director de un área, encabezó también una parte importante, para saber si dentro de los expedientes son archivados, o los expedientes que ya se dictaminaron, están o se justifican parte de los millones de pesos que en este momento le hacen falta a Héctor López Santillán. Digo, ojo, que no son comparecencias como tal. También ese es otro detalle, que son solicitudes... Me refiero pues a la intercambia de información. Son solicitudes escritas de información. Y también sí es importante porque no solamente se debe castigar la acción, sino también la omisión. Y en este caso, a pesar de que la Contraloría no es autónoma y obedece a un ayuntamiento, pues al menos debe de sustentar que realmente realizó acciones para prevenir malversación de recursos, desvíos, etcétera. Correcto. Bueno, pues rápidamente vamos a analizar el asunto de las licitaciones del gobierno estatal. Concretamente son dos. Primero habría que analizar lo que fueron las tabletas electrónicas, 85 mil que se compraron nuevamente. Es la segunda entrega en este año que se va a realizar. Pues bueno, quedó el tema y una papa caliente importantísima, que fue el asunto que un reportaje del diario AM, hay que decirlo, un buen reportaje que revela cómo se comparten algunas razones sociales en ciertos contratos e incluso algunos funcionarios de Ditecme y de Dutel, que son las dos empresas que concretamente están participando o que participaron por las tabletas. Es algo que es una violación, vamos, a todas luces de la ley de adquisiciones del Estado, pero son ciertos detalles tan, digamos, tan visibles, que yo diría tan fáciles de comprobar, que me pareciera increíble que el gobierno, en su haber, en sus entrincados procesos de licitación, que son tan cuestionados, no se puedan dar cuenta de un detalle así. Un detalle que bien puede, a lo mejor no ponerlo en presunción de culpa o de violatorio de la ley a la empresa que participa, pero sí al menos tomar una aclaración. Si se está presentando una sola persona como representante de dos empresas, yo creo que es bastante elemento, un elemento bastante visible como para pedir explicaciones, y no en un dado momento permitir que esto siga creciendo. Y creo que esa parte es la que no se supo prevenir y se permitió que se abriera una especulación tan grande como esta. Y en medio queda el secretario de Educación, Eusebio Vega, que por su parte y en el ámbito de su responsabilidad hizo algunas modificaciones de contratos ya realizados cuando fue director del Instituto Politécnico Nacional y coincidentemente en el año 2010 firmó un contrato en el que vienen las dos empresas en un solo contrato. Él lo atribuyó a un error de dedo. Sí, digo, nomás para precisar, es un contrato firmado con Ditegma, pero en una hoja membretada de Dedutel. Exactamente. Que él achaca que fue un error de dedo, una explicación que, bueno, no es bastante convincente. Este tema de la relación entre Ditegma y Dedutel creo que va a quedar ahí, desgraciadamente ya se dio el fallo por segunda ocasión en años consecutivos Ditegma vuelve a ganar un contrato millonario. Estamos hablando que en la compra o la adquisición de tabletas el gobierno del estado le ha dado a Ditegma cerca de dos contratos que suman 500 millones de pesos, millones más, millones menos. Pero sí llama la atención que una empresa como Ditegma, que primero le vende equipo mobiliario y laboratorio al Instituto Politécnico Nacional, ahora también le venda tabletas. O sea, es una empresa que prácticamente te puede hacer todo y en la primera vez ganó porque ninguna de las empresas que participó cumplió los requisitos excepto Ditegma. Y Ditegma obtuvo el contrato para ese entonces 125 mil tabletas. Ahora Ditegma también gana también previas que descartaron a otros concursantes. Entonces son elementos que dentro de un ambiente de que ya sabemos cómo se manejan ciertas licitaciones para que no deje... O sea, hacen las licitaciones simuladas, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no sean asignaciones directas, pero sabemos que están dirigidas. Entonces, quedan ahí esos detalles a ver si más adelante sale más información que vinculen a estas dos empresas. Estaremos investigando. Hay una cuestión importante. A lo mejor el gobierno no tiene una malicia para dirigir ciertas licitaciones. A lo mejor no es el caso. Pero las empresas sí tienen, y sobre todo las licitantes, las que se dedican a proveer, que realmente se sostienen con las licitaciones públicas. Y lo vimos en diversos temas. Ellos sí tienen estratagemas, ellos sí tienen posibilidad de hacer triquiñuelas para precisamente obtener ese tipo de contratos. La pregunta es, ¿tiene el gobierno en este momento mecanismos confiables para prevenir este tipo de situaciones? A mí me parece que tiene que ser una responsabilidad compartida, porque, pues sí, evidentemente puede haber empresas, que sean cinco empresas con un solo dueño y que tengan, prestan hombres o bien hagan su administración de tal manera que no necesariamente tenga que aparecer el mismo propietario en las cinco y las cinco se metan a concursar para que en cualquiera de las que caiga la licitación pues el beneficio de Dios sea uno. El asunto aquí es que hay mucho personal que revisa todos estos procesos y que además tiene acceso a información confidencial cómo, cuáles son las bases de las licitaciones, cuáles van a ser los requisitos, qué es lo que está pidiendo, cuál va a ser el tope, el que se está basando el gobierno para poder hacer estas adquisiciones. Y entonces, bueno, pues es tan fácil como que si el tope son mil pesos, una presente, una licitación, un concurso de mil o una propuesta de mil, otro de ochocientos, otro de mil doscientos, y finalmente son empresas diferentes, con propietarios diferentes y con propuestas diferentes, pero ¿quién está filtrando esa información y quién está recibiendo esa documentación que no se da cuenta que viene una empresa firmada en un papel que es de otra, no? Y antes de irnos está el caso también de Cipsa, una constructora ligada a panistas en Irapuato, incluso participó el actor alcalde Ricardo Ortiz en algún momento dentro de esta empresa, estaba también, de hecho, dentro del acta constitutiva, cuando se crea y, pues bueno, llama la atención su propuesta de seiscientos millones de pesos para hacer el Hospital de León, que nadie se cree, ¿no? Varios constructores que participaron en esta misma licitación se fueron realmente muy desencantados y con muchas sospechas, ¿no? Persiste esta sospecha de que esta empresa, pues, insista finalmente en una obra de gran envergadura, prácticamente la obra más importante que hará Miguel Márquez en cuanto a infraestructura hospitalaria. Entonces, no es nada menor y sobre todo, ¿dónde es, no? Y lo que requiere ese hospital para atender una ciudad como León. Entonces, hace una propuesta de seiscientos millones que a todas luces dicen es increíble que se cumpla de esa manera, ¿no? Incluso ya empiezan a sospechar de que, pues, pueda meter incluso algunos adendums dentro del contrato para poder... Para empezar a... A solicitar más recursos, ¿por qué? Porque los materiales que se utilizan en ese tipo de construcciones pues no tienen un precio estable, ¿no? Y nada bajo. Entonces, otra papa caliente que está en proceso en el área de visitaciones del gobierno estatal. Llama la atención que sea la oferta de seiscientos millones porque la obra tiene un presupuesto de ochocientos millones. Obviamente, las demás concursantes hicieron ofertas más o menos que oscilaban en ese rango de los ochocientos millones. Lo más barato, setecientos veinte, si no recuerdo. Estamos hablando de ochenta millones bajo de la propuesta inicial, de la oferta inicial. Pero esta propuesta de CIFSA de seiscientos millones sí se me hace un descaro. Tan solo haciendo un poco la analogía, aquí en León, para el paradero CIT del Poliforum, el escándalo se armó grueso cuando una obra de diez millones terminó costando quince millones. Eso fue hacia arriba. Pero, ¿cómo no va a escandalizar una obra que en teoría o por la propuesta que presenta CIFSA se puede hacer por doscientos millones de pesos menos que la propuesta o el proyecto que tiene el gobierno del Estado? Llama bastante la atención una diferencia de un cuarto. O sea, estamos hablando de un cuarto de la cantidad original. Aquí hay varios errores, o uno principal, que es el gobierno del Estado cómo presupuestó esta obra y cómo es posible que una empresa te pueda presupuestar la misma obra a doscientos millones de pesos menos. Desde ahí yo creo que el gobierno del Estado lo que debería hacer es rehacer la convocatoria, aunque se retrase semanas, meses, pero rehacer el proyecto y decirle así, saber cómo está tu propuesta, calcarla incluso y decir, bueno, sobre seiscientos millones a ver quién le entra. Bueno, solamente se justificaría que siga CIFSA en la participación de esta licitación y si se le llega a aceptar esa oferta, que al final parece increíble para una obra de esa envergadura. Así es, y más cuando, por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se ha pronunciado justamente por estas variaciones tan evidentes entre una propuesta y otra de diferentes empresas, cuando todas oscilan en los mismos números y de repente una tiene o más arriba o más abajo, que comúnmente es más abajo para ganar estas licitaciones. La Cámara ha sido muy clara en estos temas, incluso la amenaza constante es que van a sacar a estas constructoras del padrón único de contratistas, pero, pues, por un lado te amenazo, pero por el otro te contrato. Entonces, no queda claro. Tiene un doble discurso, ¿no? Exactamente. Bueno, si les parece, lo dejamos aquí. Ok. Sí, ya para irnos a comer, ya hace un poquito de hambre, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo a las supermanencias a este momento. Mi nombre es Javier Bravo, Fernando Velázquez, Vania de la Cruz, muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Arnaldo Cuellas ya viene de regreso. Que tengan muy buena tarde, buen fin de semana. Hasta nos vemos el lunes, ya en punto de la una. Hasta luego.